Mis queridos Minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy estaremos grabando algunas cosillas interesantes con CBS Interactive en New York. Minimarkets, el día de hoy me atrevo a compartirles un video que es un poco distinto a los que están acostumbrados a ver en mi canal. Y es que el otro día mientras revisaba en mi baúl de los recuerdos, me encontré con unos videos personales que grabé hace un tiempo durante la filmación de unos comerciales para los que me contrataron en Nueva York. Y después de tanto pensarlo, decidí compartir con ustedes la experiencia de lo que viví en el detrás de cámaras durante ese día de grabación. Minimarkets, buenos días, estoy aquí en el camerino, estamos en las instalaciones de CBS Interactive en Nueva York. Este es el guión de lo que vamos a grabar el día de hoy, por aquí tenemos un montón de dulces, instrumentos, cosas divertidas y ahorita me van a maquillar, porque ya me están esperando, déjenme un paso para acá. Les presento a Tina, ella es muy buena onda y es la que se encarga de decirme que me veo terrible con lo que me puse y que me tengo que cambiar de ropa y que me va a maquillar. Entonces vamos a dejar que haga su trabajo, yo los voy a dejar por aquí en lo que esta señorita hace magia con nosotros. Me están haciendo bonito, gracias Tina. De nada. Amigos, ya vamos a empezar a grabar, este es el set en el que vamos a estar grabando el comercial. No les voy a enseñar en este video todos los detalles porque obviamente pues eso no se puede, pero pues nada más para que vean más o menos cómo se graba este tipo de cosas. Ellos son el excelente crew que nos estará apoyando en esta ocasión, más bien que está haciendo todo esto posible. Pues ya, déjenme apuro porque ya me están esperando. Estamos haciendo unas escenas bien locochonas, básicamente si han visto el video de Kanye West donde va en su moto acá bien cool con esta chica que anda con él. Pues vamos a hacer algo similar, solamente que yo no tengo ninguna chica aquí a mi lado, pero ustedes imagínensela. Y bueno, hace bastante calor, de hecho tengo que usar chamarra para este video, pero espero que ya pronto prendan el ventilador porque me estoy quemando. Amigos, me pusieron un casco y se me apachurró todo el cabello, pero ya me está arreglando Tina, gracias. Ya acabamos con la escena de la Vespa, ya no voy a andar en moto, ahorita creo que tengo como un minuto para descansar y a ver qué sigue después. Grabar este tipo de comerciales o escenas en las que hay efectos especiales es muy divertido y a la vez confuso, porque realmente no tienes una idea clara de lo que será el resultado final. Es emocionante grabar imaginando lo que se supone que existe en la escena y aunque en el momento no lo puedas ver, la sorpresa al ver el producto final siempre es un agasajo. Tengo muchísimo spray para cabello, siento que traigo un casco de cabello todo seco y duro. Creo que ya acabamos de grabar las tomas de lo que son imágenes, miren así se divierte la gente en el set. Es muy buena onda esta crew, me gustó. Ya acabamos con las fotos, todo lo que son imágenes y eso ya estuvo, ya no me van a estar echando más spray en la cabeza. Ahora vamos a grabar el voiceover, todas las voces que vamos a poner encima de las imágenes. Aquí está un estudio y vamos a ver qué onda. Soy Alex Tienda y ahora que tengo T-Mobile, viajar nunca ha sido más fácil. Minimarkets ya terminamos, tengo muchísimo spray en el cabello, como estaban echando con ventiladores y me ponían así, estoy todo tieso pero ya acabamos por hoy. Ahora lo que sigue es terminar de comer todas estas golosinas que me dejaron aquí en el camelino, empacar mis cosas y disfrutar New York. Al terminar las grabaciones venía el momento de disfrutar uno de mis tantos destinos favoritos en el mundo. Y aunque para este momento tal vez no han reconocido en qué episodio de mi vida sucedió todo esto, quizá con lo que estaba próximo a suceder esta noche se les refresque un poco la memoria. Y por lo menos los que sean muy fans de mi canal podrán reconocer cómo se relaciona este con otro de mis videos. ¿Quieren una pista? Tiene que ver con hamburguesas. Amigos, es la una y media de la mañana, decidí salir a caminar. Quiero que vean nada más qué chingón está el Empire State Building. Me encanta. Ahorita estoy caminando sobre la avenida Broadway. Este es el Macy's más grande del mundo. Ahí hay una H&M que creo que abre las 24 horas. Ahorita voy hacia Times Square. Este es un carrito de comida típica de Nueva York, vendría siendo como los tacos aquí en Nueva York. Y este es el Empire State Building desde otra perspectiva. Esta es la tienda Macy's más grande del mundo. Está todo esto y aparte hacia allá está también muy largo. Amigos, en este momento estoy en uno de los lugares más impresionantes del mundo y uno de mis favoritos, Times Square. Está increíblemente chido. Ahí arriba, que dice 2016, no se alcanza a ver, ahí es donde baja la bola cada año en Año Nuevo. Y se hace aquí todo el merquetengue, ya saben. Ahora, algo interesante de aquí de Times Square es que algunos de las tiendas y restaurantes abren las 24 horas. Por ejemplo, no sé bien cuáles, creo que H&M abre 24 horas o American League. La tienda de M&M's creo que también es 24 horas o la de Disney, no estoy muy seguro. Están por allá. Amigos, estoy en una pizzería y pasó algo bien loco. Un güey quedó inconsciente porque estaba pedo y ya llegaron los bomberos por él. Buenos días, Minimarket. Son las 3.15 de la mañana. Para los que me han estado siguiendo en mis otras redes sociales como Facebook y Twitter, seguramente ya sabrán que estoy varado. O sea, resulta que vine a Nueva York con suficiente dinero para sobrevivir los 3 o 4 primeros días. Y o sea, en teoría eso era suficiente porque a partir del primer día me iban a depositar dinero de un trabajo. Ya con eso ya tenía suficiente para estar el resto de mi estancia aquí. El problema fue que me dijeron te depositamos el miércoles y de repente no lo hicieron ni el jueves ni el viernes. Para no hacerles el cuento muy largo, pues bueno, al parecer el maldito pago va a entrar hasta el lunes. Ya no tengo nada de dinero y los primeros dos días que estuve aquí en Nueva York estuve hospedado en un hotel que me pagó la empresa de CBS porque vine a grabar un comercial. Pero ya después de ahí yo tenía que conseguir mi hotel porque pues fue mi decisión quedarme unos días más. Y no hubo problema, sí conseguí un hotel, un patrocinador que conseguí. Son cuatro noches, he hospedado ahí a cambio de que los voy a incluir en uno de mis videos y dije está bien porque pues me gusta el hotel, está chido y todo. El problema es que a pesar de que tengo las cuatro noches de cortesía, sí necesito dejar un depósito de 100 dólares de seguridad, si no, no me puedo hospedar y sí necesito ese dinero. Ahora muchos dirán, ¿por qué carajos no te llevas dinero a tu viaje? Sí traía dinero, el problema es que en el primer hotel tuve que dejar 100 dólares de depósito y ya que salí me los regresan. Pero a pesar de que ellos ya me regresaron el dinero, los bancos funcionan de una manera en el que no va a llegar el dinero inmediatamente sino como en tres días hábiles y pues ya no cuento con ese dinero ahorita. Y el resto del dinero que traía me lo fui gastando entre Ubers y comidas y cosas así. Entonces en teoría sí traía dinero pero contaba con ese pago que ya me habían dicho que no iban a hacer desde el miércoles y luego el jueves y luego el viernes y ahora resulta que está el lunes. Y pues gracias a ese chistecito ahorita no puedo hacer el check-in en el hotel en el cual ya tengo cuatro noches reservadas y pagadas porque son de cortesía. Pero no puedo hacer check-in. En fin pues ya ni modo ahorita son las 3 y media de la mañana, hace muchísimo frío y voy caminando hacia un McDonald's que está en Times Square que abre las 24 horas para mantenerme caliente. Y pues bueno esto es Times Square, hay mucha gente todavía en la calle pues es viernes en la noche. Chavos buenos días son como las 4 y media de la madrugada, estoy hospedado en este hotel 5 estrellas llamado McDonald's en Times Square. Y bueno aquí el McDonald's de Times Square está abierto las 24 horas así que me tomé la libertad de venir a esperar aquí a que amanezca y a que salga el sol me voy a Central Park a dormir en el pasto. Ya me corrieron del McDonald's porque ya están limpiando el restaurante, yo estoy aquí y no quiero salir porque es de noche y hace mucho frío. Y esto es lo que pasa en un McDonald's de New York a las 5 de la mañana, se pelea la gente, se pelea la gente. ¿Qué creen? Me encontraron y ya me sacaron del McDonald's. Hace demasiado frío, tengo que encontrar otro lugar calientito. Amigos en Nueva York pasan cosas muy raras a las 6 de la mañana, no entiendo mucho lo que está sucediendo aquí, pero pues así es New York, es muy raro, es muy complicado. Y tengo mucho frío, decidí que la vida es muy corta para andar buscando un lugar calientito, o más bien me dio flojera seguir buscando y ya me quedé aquí, aquí voy a estar hasta que amanezca en Times Square. A ver, chavos, a nombre de Alex Tienda y todo su equipo de producción, o sea yo, me complazco en darles oficialmente los buenos días porque aquí en New York ya amaneció. Ahorita en realidad no siento sueño, pero ya me ha pasado muchas veces que me viento días sin dormir y ya sé que en un ratito más que salga el sol me va a dar el... O sea, no de que me voy a enfermar del estómago, sino de que como que voy a estar así, dormilón. Chavos, ahora estoy en el McDonald's, en el Starbucks. Vine a comprar un café de 2 dólares porque aquí hace calorcito y hay internet, eso es lo que necesitamos. Dato curioso, ahorita se están cumpliendo 24 horas sin dormir y la noche antes de eso dormí solo 2 horas. Lo cual quiere decir que aproximadamente en las últimas 48 horas he dormido solo 2 horas, he estado despierto 46 y todavía faltan muchas. No les voy a mentir, me siento del carajo y me estoy quedando dormido. Minimarkets, les tengo una gran noticia. Ya vámonos de aquí. Resulta que le marqué a mi banco para decirles que había tenido unas situaciones ahí con unas transferencias y que todavía no pasaba ni la fregada. Para no hacerles el cuento muy largo, se portó súper buena onda la chica que me atendió. Me transfirió ya los 100 dólares a mi tarjeta, entonces ya puedo hacer el check-in en el hotel. Y ahora sí, finalmente, por fin nos vamos a poder hospedar. Después de una larga pero aventurera noche, por fin me estaba hospedando en mi nuevo hogar durante los próximos días. El hotel de Time New York es un hotel que mezcla deliciosamente la relajación, el lujo y el estilo. Se encuentra convenientemente ubicado a tan solo unos pasos de Times Square justo en el corazón de Nueva York. Y para mi buena suerte, ya que soy un tremendo fan de los musicales de Broadway, también está en el corazón del distrito de los teatros. Las habitaciones tienen una decoración contemporánea con tonos neutros y elegantes. Un estilo urbano con detalles de tecnología incorporados y los precios rondan desde los 280 dólares por noche. Si quieren más información sobre este hotel, les dejo un link en la descripción de este video. Si alguna vez llegaron a ver en mi canal un video llamado Homeless en New York, pues bueno, ahora ya saben cómo inició la historia y cómo terminó. Si nunca lo habían visto, les dejo el link en la descripción para que vayan a verlo porque estoy seguro que les va a encantar. O también pueden darle click al botón que aparece en la parte superior derecha de este video. Y para despedirme de este video, creo que lo justo es que les comparte el resultado final del comercial que grabé en Nueva York. Pero solo quiero aclarar dos cosas. La primera es que este comercial ya es muy viejo y no me están pagando por publicarlo. Solo lo comparto para los que tengan curiosidad de ver cómo quedó. Y la segunda es que no tengo idea por qué, pero en todo el comercial sueno como gangoso. Así que no se vayan a burlar de mí en los comentarios. Mis queridos minimarkets, denle like si se divirtieron y nos vemos en el próximo video. Como millones de personas, viajo desde y hacia América Latina unas cuantas veces al año. Ya sea que esté de vacaciones, visitando a mi familia o haciendo negocios, hay muchos paisajes hermosos y lugares increíbles para disfrutar. De México a Chile y de todo lo que hay en medio. T-Mobile hace que sea sencillo viajar a cualquiera de estos lugares. El problema es que los teléfonos de Estados Unidos activan el roaming y acumulan cargos muy costosos cuando viajas a América del Sur. Pero hay una manera más simple de mantenerse en contacto mientras exploras el mundo. Simple Global de T-Mobile, que te da mensajes de texto y datos ilimitados en 140 países y destinos sin cargos extra. Y cuando estoy fuera del alcance de las redes celulares, T-Mobile me ayuda a seguir conectado con T-Mobile Wi-Fi Unleashed. Cada vez que te conectes a una red Wi-Fi, podrás enviar mensajes de texto o hacer llamadas para que puedas mantenerte conectado prácticamente en cualquier lugar. Otras compañías activan el roaming incluso apenas cruzas la frontera de California a Tijuana. Tratan a México como si estuviera del otro lado del océano. Mobile Without Borders de T-Mobile me permite viajar desde los Estados Unidos hacia México e incluso Canadá sin ningún cambio en el servicio. Son tres países por el precio de uno y eso me hace sentir como en casa, esté donde esté en América del Norte. Soy Alex Tienda y ahora que tengo T-Mobile, viajar nunca ha sido más fácil.